¡Hey! 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 Dicen que a mi noticia para Rocco va mi carrito, es el último modelo Él se prende conmigo donde quiera, voy con mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, que nunca ha querido queja Cuando me encuentre una chica, él me lleva donde quiera Cuando me encuentre una chica, él me lleva donde quiera ¡Y échale en guarita! ¡Hey! 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 ¡Señorita! ¡A la orden! ¿La llevo? ¡No, gracias! ¡Estoy esperando al viejo del sombrerón! ¡Junta! ¡No me diga! ¡Que viejo tan desafortunado! El viejo... ¿Qué viejo tiene buena? ¡El viejo del sombrerón! ¡Ese viejo sí la mueve! Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien galón Para hacerle competencia al viejo del sombrero Señorita de mi alma, tengo una preocupación Porque está tan entregada al viejo del sombrero Lo que pasa es que el agua, el agua, el sombrero y la vida hace un orificio Ese viejo tiene su carita cada vez que va con su tonto y me digo ¡Van el arco! ¡Se regresa! Si me encuentras parada en la puerta, me lanzo un piropo y me tomasito ¡Van el arco! ¡Se regresa! Si me encuentras parada en la puerta, me lanzo un piropo y me tomasito ¡Van el arco! ¡Se regresa! ¡Se regresa! Cuando al viejo me toca ¡Pip, pip, pip! Yo lo vivo pero lo quente ¡Pip, pip, pip! Cuando el viejo me toca ¡Pip, pip, pip! La pequeña mañana con el pipí 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 Le caustito ¡Pip, pip, pip! La pequeña mañana con el pipí ¡Hey! 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 Lo que pasa es que en la goma de agua sobre mi me pide desde un orificio Yo soy viento tiene su carrito que a la vez que pasa que estoy en un higo Vale largo, se regresa Si me encuentro parado en la puerta me da un piroco y le doy un petito Vale largo, se regresa Si me encuentro parado en la puerta me da un piroco y le doy un petito ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip!